La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que luego del hallazgo de un ducto de combustible clandestino en un predio ubicado en la alcaldía de Azcapotzalco, se registraron tres terrenos aledaños. El día de ayer se hicieron inspecciones oculares en el predio de Junto, que es una fábrica, un predio enfrente y otro predio donde había denuncia ciudadana. En ninguno de estos lugares encontró nada que tuviera que ver con alguna toma clandestina de hidrocarburos. Ahí se trabaja tanto por denuncia ciudadana como con Pemex, si es que ellos tienen alguna señal de que hay alguna disminución de presión en sus ductos. Entonces, hasta ahora, hasta ahí está y estamos pendientes de cualquier necesidad que requiera Pemex. Durante su conferencia de prensa matutina, la funcional ya capitalina confirmó que no se sabe si hubo movimientos inusuales. La cámara que estaba ahí en la esquina de Samores, la calle 16 de septiembre, no estaba operando. El día de ayer, en cuanto llegamos, tenía, por lo que me dice el director del C5, cerca de una semana. Ya estaba reportada y estaba por repararse. De todas maneras, se van a entregar todos los videos que no solamente están en esta cámara, sino alrededor. Seguramente, pues, ellos mismos la desconectaron, pero digamos, es parte del protocolo que en semanas, en cuanto se reporta, tarda un poco en su reparación. Y bueno, si hubo movimiento inusual o no, no se detectó previamente por C5, pero pues ya con las cámaras se podrá ver. Es cierto, allá en Panteón San Isidro también hubo una toma clandestina que también la reparó Pemex. Entonces, estamos en coordinación permanente en este tema. Shane Baumpardo dijo que van a esperar los resultados de la investigación para considerar una extinción de dominio del terreno en el que se localizó la toma clandestina. Vamos a esperar al resultado de la investigación de la Fiscalía General antes de tomar cualquier decisión de extinción de dominio, o cualquier otro tema. Porque, repito, los dueños decían que lo tenían rentado, pero bueno, hay que esperar a la investigación de la propia Fiscalía. Es parte del protocolo cuando ya le puedo decir a Juan Manuel que venga para informar exactamente cuál es el protocolo. Pero digamos, hay una cámara que se reporta que no está operando y por las condiciones de reparación que tiene el C5, no es que al minuto vaya y se vuelva a conectar, sino que tienen un tiempo para su reparación. Entonces, ya puede informar él. Si hay necesidad de hacer una investigación dentro del C5, la haremos. Pero, por lo que parece, más bien la desconectaron desde el propio predio. Pero, de todas maneras, no vamos a firmar nada y se harían las investigaciones correspondientes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México indicó que la toma clandestina detectada en Azcapotzalco ya fue reparada por Pemex. Con información de Araceli Rivera, Notimex.